Reina 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 Now Reina Lang Cast Lung Reina Reina S� Com A Reina Maratokala dibawa duitku kemanyi La juan sumulay samsal aku pasina Duitku beribu semua ancakulana No maturakala kita pisang pasajinya Tak me maturakala susabotaku sangka Tau zonis yang sama artinya Ya iba a Zavarona Timor, no te ama, ¡os! Gero que te, guy, yή banga 1954 Solo Solo Solo飽 Solo 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 Ocalo Solo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video